¿Tenían algún sobrino futbolero? Sí, sí. Bueno, mirá. El lunes, todo marca que el lunes sale a la venta la nueva camiseta. ¡Uy! De la selección argentina. Con las tres estrellas. Yo quiero la otra. ¿Cuál? La que tiene Messi cuando está acostado en la cama con la copa. ¿La alternativa? No. Ah, no. Es como la remera. Está en negro y está en blanco. Tiene la marca de las tres tiras grandes y las tres estrellas grandes. Todas van a salir a la venta el lunes, Rodri. Quedate tranquilo. ¿Todas? Sí, pero esta es la que yo más quiero. No, yo quiero la otra. Porque todas las que tengo me quedaron viejas. Por suerte. Tengo todas con dos estrellas. Que no son muchas, pero tengo cuatro. Creo cuatro, ponele, ¿no? Para los papás no hay que consultar. Sí. ¿Cómo está la...? Creo que 23, pero no estoy seguro. ¿23 mil? Sí. ¿Cuál? ¿Esta? Que nos parece que está más barata que la anterior, ¿eh? ¿Te gustan las tres? ¿Estás ahí, Rodri? ¿Vos? No, para mí eran las tres. Para mí eran todas en línea. ¿En fila? ¿Por qué en fila? Sí. Porque me ha gustado así, es una cuestión de diseño. ¿Y cuál es la diferencia? Ah, es una cuestión de diseño. No, viste que ya había una discusión. ¿Dónde poner la tercera estrella? A mí me hubiese gustado que estuviesen las tres en fila arriba del escudo. Han hecho esto que es como un triángulo. Está bonito, igual, está lindo. Sí. Lo importante es que son tres estrellas. Y cuando ganemos la cuarta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero no nos adelantemos, ya le pasó a Brasil. ¿Se acuerdan que Brasil lanzó un concurso? El diario Lance, que es el diario Lance, perdón, el más visto de Brasil. ¿A dónde iba la cuarta? No, la sexta para ellos. Ah. Antes, o sea, durante el Mundial. Y hasta Neymar andaba con un pantaloncito que tenía la sexta estrella. Eso es como decirte feliz cumpleaños un día antes. ¿Sabes dónde se lo metieron? En el bolso para viajar a Brasil de nuevo con ese pantaloncito. Y la revista había postulado varios escudos de Brasil con la sexta estrella y la gente tenía que elegir. Acabo de leer un dato que yo no tenía. ¿Cuál es? Es que vos sí, que Argentina es el país con más títulos de todos los países del mundo en el fútbol. Es verdad, sí, es cierto. 22 títulos. Va y volvemos a esa discusión que a vos no te gusta contar títulos. No, no, pero contándolos de la era profesional, digamos. Sí, bueno, pero vos también te negás algunos títulos de la era profesional porque decís... No, yo no me niego a ninguno. Cuando hablás de Boca, por ejemplo, vos decís, no, pará, están contando el título de la Copa. De 1930 para atrás, ¿no? Sí, no, hay algunos que son de 1930 para acá que son como llamativos para la época. Yo de esos no he dicho nada. Yo digo los que son de 1930 para atrás. Ahora son todos valios, viste, claro. ¿Está bien? Esta es la que a mí me gusta. Esta es más barata, Rodi. Porque tiene precio como de remera, es una remera de algodón. No tiene la tecnología que tiene la camiseta profesional. Me gusta esta, Rodi. A mí me gusta más en blanco todavía, pero que es la que tiene Messi en la cama. Pero está buenísimo. Escuchame, así como estás vestido ahora, con esa remerita bajo el saco, joya. ¿Va bien o no? Para un casamiento hasta. ¿O no? Y sí, miren la cantidad de camisetas que se están haciendo, chicos. Todo esto para salir a la venta el lunes. Escuchame, ¿no está más barata que la anterior? La anterior no era 30 o era 16. Puede ser, la verdad que no sé, Seba York. O sea, cuando salió la Este Mundial. Todos estos precios, sí, es verdad que por la demanda que tuvo llegó hasta 40 mil mangos. A mí me parece una locura. Que una remera valga, una camiseta, 23 mil pesos, me parece una cuestión obscena, ¿no? Pero bueno, son los valores que tenemos hoy. Y más de uno va a ir a comprarla. Bueno, acá, en realidad, en la marca de las tres tiras, hay cabeza en tecnología. Sí, pero esta remera. Entonces hay costos en eso y aparte hay un precio comercial. Hay un valor comercial que ante la demanda encarece el producto, ¿no? Oferta y demanda, chicos. Sí, pero 23 mil pesos. Es lógico. Yo para mí tendría que valer, ponele 1.200, 1.500, 2.000, ponele. Como remera para todo. La podrían incluir en el ahora 30. ¿Por qué no? Para sacarla en 30 cuotas, sí, sí. Por lo menos, sería una buena alternativa.